5 extraños ovnis que han sido captados en Japón Número 5 Desde un vehículo, unas personas graban un impactante fenómeno de luces moviéndose inteligentemente en el cielo nocturno ¿Qué es eso? Estábamos cerca de aquí Estaba no! No, estás discordando ¿Qué estáis ahí? ¿Qué estásica? ¿Qué estáis aquí? ¿Qué tú? ¿Qué te pasará? 4. Una persona videograba a lo lejos un extraño objeto con forma cilíndrica que estaba estático en el aire. 3. Por encima de la ciudad graban un extraño objeto que está ocultándose sobre las nubes y aseguran que éste se movía inteligentemente. 3. Por encima de la ciudad graban un extraño objeto que está en la ciudad graban un extraño objeto con forma cilíndrica que está en la ciudad. 4. Por encima de una ciudad japonesa observan y videograban unas extrañas luces que iban apareciendo a baja altura. 5. Y aseguran que eran ovnis. 6. Explora el nivel de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una persona que se encontraba caminando observa en el cielo un extraño fenómeno de luces brillantes y no tenía ninguna explicación a este extraño misterio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, I can't show anyone this video. Gracias por ver el 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 video. Send that to me, Hayden. Still kind of see it. I know. Dude, that shit's moving away, bro. Oh, what? It's out. Dude, that's creepy as fuck. Dude, that's creepy as fuck. I know. You can't tell. It's just like the purple skin. Gracias.